Si visitas a mi tierra roja Hallarás que todo aquí te atrapa Su locura verde por las cataratas Por un merecido que bajando va Corriendo el arroyo entre los pinos Te dirán del canto de los pájaros Su primera reliquia, la de San Ignacio Historia esculpida, ofrenda tu paz Si vienes amigo, eras en mi tierra Los brazos abiertos, es un gente buena Y en un mate amigo, tú descubrirás Y en misiones no se le olvida jamás Corriendo el arroyo entre los pinos Te dirán del canto de los pájaros Su primera reliquia, la de San Ignacio Historia esculpida, ofrenda tu paz Si vienes amigo, eras en mi tierra Los brazos abiertos, es un gente buena Y en un mate amigo, tú descubrirás Que a misiones no se le olvida jamás Y en un mate amigo, tú descubrirás Que a misiones no se le olvida jamás No más